¿Te has dado cuenta que la cerveza más refrescante se llama Sol? ¡Qué ironía! Pero bueno, mi amiga más popular se llama Soledad y mi amiga más ardiente se llama Nieves. El antro más caliente que conozco se llama Ice, donde si vas solo ni quien te pele, pero si vas acompañado acabas ligando. ¡Qué ironía! Refrescante de Sol a Sol. Cerveza Sol. Evita el exceso.